Nicaragua, Costa Rica y Panamá activan planes de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Boni. Las autoridades de Nicaragua tienen listos más de 300 albergues temporales. Costa Rica estableció una alerta roja y anunció el traslado de personal y provisiones a las zonas donde se prevén afectaciones. Y en Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil activó equipos operativos y emitió un aviso para las embarcaciones menores y yates. Terrible. Gracias. 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 Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de su delegada en Bluefields, acompañó a las familias albergadas ante la amenaza de la tormenta Boni. Nosotros nos venimos organizando desde que nos dimos cuenta del evento. Un acompañamiento hegemónico con todos, con niños, con los adultos mayores. Damos una atención integral a través de una comisión que se llama Comisión Municipal de la Niñez. Entonces, nosotros trabajamos un equipo de instituciones atendiendo a la familia, el Ministerio de Salud en lo que le compete, la promotoría solidaria en la atención a la familia. Entonces, la Procuraduría se une a todas estas comisiones para dar esa atención. Nosotros también tenemos una comisión de suministro para ver que a toda la familia, que es un derecho llevarle el alimento, un alimento sano, un alimento que esté de acuerdo a cada comunidad. Entonces, nosotros esa atención la hacemos integral en todo el aspecto, del adulto mayor, la embarazada, los niños y las niñas, y por ende, pues el resto de familias que se sientan en su comunidad. Bien. La PDDH continuará acompañando en todo momento al pueblo nicaragüense.